Cuando vienen los momentos difíciles, con el apoyo que tienes, pues bueno, hay que buscar un poquito cómo evadirte del esfuerzo, del dolor que puedas tener, porque bueno, o con música o con algún vídeo que te pongan a poner desde el coche, puede haber mil maneras para un poco olvidarte. El factor psicológico yo creo que influye mucho, sobre todo una vez que ya está muy avanzada la prueba. Yo creo que simplemente el reto de andar en bicicleta a una cierta velocidad durante 24 horas, pues es una cosa muy difícil. Luego si encima que coges una cosa como el Camino de Santiago, con las dificultades que puede haber, y sobre todo pues con el cansancio, con el horario que hay, con andar en bici en la noche y sobre todo eso, que es las dificultades que hay entre aquí y Galicia, pues es una cosa increíble, ¿no? Yo le da miedo a las incidencias meteorológicas, ¿no? Al final es algo que no está en tu mano, no puedes controlarlo y bueno, según pide el viento o si te pilla un día frío de lluvia, puede, bueno, yo creo que puede influenciar mucho en el desarrollo del reto. Entonces yo creo que ese es lo que más temor tendría. Si gastas mucho al principio, sabes que al final, o sea, tú tienes un nivel de energía, aunque le metas, eso no va a subir mucho, o sea, eso va a ir gastando. Pero tú sabes que si subes mucho la media en las primeras 10 horas y luego te viene viento en contra o lluvia o lo que sea, se va a bajar mucho. 30,8, pues si me dices que cuando todo es favorable llevas una medida de 33, pero tú mismo te tienes que notar, ¿no? Que si es demasiado o no es demasiado. Yo creo que siempre es mejor dejar un poco, algo de cartuchos para el final, ¿no? Sobre todo por lo que te has dicho, ¿no? Porque la dureza te viene luego, ¿no? Cuando es a favor, yo creo que sí deberías de ganar algo de margen, pero sin pasarte, ¿no? Gracias.